Presentamos a la doctora Chinda Concepción Brandolino, médica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en clínica médica, especialista en flebología y linfología, especialista en medicina del trabajo, especialista en medicina legal, perito médico legista de oficio en los fueros penal, civil y laboral de la justicia de la provincia de Buenos Aires, ex profesora asociada de la Cátedra de Bioética de la Universidad Católica de La Plata, ex asesora médico legal del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de La Plata, directora de la ONG Acción por la Vida Filial La Plata, miembro fundador de la Cátedra de la Mujer de la Universidad Católica de La Plata, miembro de la Comisión Arquidiocesana de la Mujer de la Arquidiócesis de La Plata, miembro fundador de la ONG Alcarim, Arquidiócesis de La Plata para asistencia de la mujer en situación de embarazo no esperado. Ha publicado numerosos artículos periodísticos, así como también estadísticos sobre demografía y sobre cuestiones de bioética, y ha dictado conferencias relacionadas a la mujer y a las familias en diversos ámbitos académicos. Es además madre de ocho hijos. Bienvenida, doctora. Primero, no tener miedo, agruparse, agruparse todos los docentes que defienden la vida y la familia, y por supuesto hacer valer sus derechos con abogados, presentar recursos de amparo. La ley existe y nuestra protección existe, pero hay que hacerla valer. Agruparse y presentar recursos de amparo. Nadie nos puede obligar a proceder contra conciencia. Si permitimos eso, no tenemos más país. A todos los padres de familia que ante este atropello de enseñar lo que no está de acuerdo con su conciencia, presenten recursos de amparo. Masivamente, el pueblo de Jujuy, como toda la Argentina, tiene que reaccionar urgente contra esto que estoy presentando. Esto es lo que va a pasar si no nos defendemos rápidamente. Desaparecemos como nación del planeta Tierra, porque estas políticas emanadas del hemisferio norte tienden a disolver las fronteras, los patrimonios, las corporaciones y las familias para que queden individuos solos a merced del sistema. El mensaje es lleno de esperanza. El futuro está en nosotros. Si todos nos unimos y reaccionamos contra este atropello, todo es posible. Los chiquitos decirle a sus papás, pero sobre todo los papás, preguntarles todos los días a los niños lo que les enseñaron en la escuela y salir como un rayo velozmente si han enseñado a sus chiquitos algo contra su conciencia.